Con motivo de las celebraciones que se realizan durante la época decembrina, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes emite recomendaciones para festejar de manera saludable y segura durante esta temporada. La coordinadora de enfermería del IMSS en el estado, maestra Yolanda Viguerías Ortiz, recalcó la importancia de mantener presentes los cuidados de la salud durante los festejos decembrinos, ya que es común la propagación de virus debido a la convivencia entre grupos numerosos de personas. El aumento de peso tras la ingesta desmedida de alimentos y bebidas con contenido calórico alto, así como los accidentes viales y por el uso de pirotecnia, entre otros. La coordinadora destacó que como parte de las medidas preventivas se sugiere continuar con lavado de manos, uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta y sana distancia a fin de prevenir la propagación de enfermedades respiratorias como COVID e influenza. Moderar el consumo de platillos ricos en grasas y azúcares. Realizar al menos 30 minutos diarios de actividad física. Optar por bebidas sin alcohol o de baja graduación alcohólica. De ser el caso, designar un conductor. Evitar que niños y niñas manipulen juegos pirotécnicos. La funcionaria enfatizó que estas recomendaciones son para las personas de todas las edades. Con información de Adrián Martínez y edición de Oscar Luevo nos reportó para Quiero Noticias, Alan Juvenal. Gracias.